El Real Hector del Fondo de la Unión 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 Muy buenas noches, amigo Mario, bienvenido a los Clasifrasuados, bien asistentes Para mí es un placer estar aquí en esta, dando esta categoría Que es muy importante porque Ha aparecido ya las redes sociales y en ellas los canales de internet ellos son parte de nuestra vida ellos nos comunican con el público son como nuestra cara hay muchos canales unos buenos, unos malos pero todos tienen derecho a salir de internet, porque es barato yo no me he cansado en ninguno porque a mi ninguno me da pega a mi los que me dan pega es el público en los medios locales pero a cada uno de ellos les pide un video para ir mostrando su trabajo bueno y los nominados son señora Tania nos volvemos a ver me vienen a juzgar pronto se murió usted se murió la Cone se murió la Francois se murió la Manta y yo todavía sigo para miren mi muera más grande ¿no? bueno y el ganador a esta categoría de mejor canal el ganador es y recibamos un fuerte doloroso aplauso a ¡Farándula que! que! con las piernas ¡Farándula mi amor eh eh muchas gracias muchas gracias a Fauto eh quiero por favor que suban todo el equipo que que conforma acá en el Farándula que hay que suban todas mis reinas de la noche porque son mis reinas de la noche que suban a la Bambi un favor que nos hemos sacado eh partimos partimos bajando nuestra ventrada para poder animar para poder dar mucho lo que queríamos a nuestros amigos a nuestros familiares como ustedes lo sienten a mis papás como ustedes que nos hicieron un gran maravilloso y lo logramos y lo logramos eh muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos creo que todas las reuniones han trabajado con nosotros eh hay peleas hay de todos eh gracias Fauto bravo bravo uuuh 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 bravo uuuh uuuh uuuh